¡Halcón! Representaciones Artísticas presenta... ...que se queme en el infierno, solo me ha dejado odio y desprecio... ...porque se llevó, pero el amor que es mío... ...mío... ...es que no me olvidarás, a lo temprano lo verás... ...tu corazón no va a fingir, vas a sufrir, vas a sufrir... ...porque te quieres engañar, sigue mintiendo sin parar... ...porque si paras yo lo sé, vas a volver, vas a volver... ...quiero dormir cansada, para no pensar en ti... ...quiero dormir profundamente... ...y no despertar llorando, con la pena de no verte... ...quiero dormir cansada, y no despertar jamás... ...quiero dormir eternamente... ...porque estoy enamorada, y este amor no me comprendes... ...quiero vivir durmiendo, soñando, vivir soñando... ...hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos... ...prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando... ...hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorada... ...hasta que tú me ha llegado... ...que no me ha llegado... Halcón representaciones artísticas presenta